Telecanal está ubicado en Nueva Tejamar, 481 Torre Central, Oficina 201 Las Condes. Su director ejecutivo es Rodrigo Álvarez Aravena. Telecanal, aquí comienzan nuestras transmisiones. Muy buenos días. Llega Telecanal, reconocido programa español, premiado como mejor programa infantil por la Academia de las Ciencias y las Artes de la Televisión Hispana. Un espacio educativo y muy divertido que pretende despertar en los más pequeños el gusto por la música clásica, haciéndolos jugar mientras aprenden conceptos básicos de las melodías. El conciertazo. Juegos y concursos al son de piezas de grandes compositores clásicos como Mozart o Vivaldi o Las Aventuras de Don Quijote serán algunas de las actividades que estarán a cargo de su creador, el periodista, músico y presentador, Fernando Arguenta. Sin duda, un gran aporte cultural infantil para la televisión chilena. De lunes a viernes, 14 horas, solo por las pantallas de Telecanal. Telecanal, más cultura, más entretención. Una historia humana Hola, ¿cómo te llamas? En cuanto escuchan música surgen recuerdos. Desde un locutorio radial empieza el día con el mejor programa de radio. Diferentes historias pero con un denominador en común. La música. La vida es una canción. Vamos a vivir historias en que el amor y la amistad van de la mano al ritmo de la música. La vida es una canción. De lunes a viernes, 19 horas, solo por las pantallas de Telecanal. Telecanal, más onda, más entretención. ¿Existen los ángeles, los fantasmas, hechiceros, ovnis? La pregunta nos muestra un camino lleno de acontecimientos fantásticos. Séptima puerta. Atrévete a abrir una puerta a lo desconocido y sobrenatural. Lunes a viernes, 20 horas, solo por las pantallas de Telecanal. Telecanal, más onda, más entretención. La unidad de elite del Departamento de Bomberos de Malibu día a día responde a diversas emergencias. El equipo cuenta con especialistas en rescate de fuego, aire y mar. SAF 3. Todos ellos tratarán de resolver las llamadas más desafiantes de los ciudadanos. Donde en muchas ocasiones, sus vidas llegarán a pender de un hilo. De lunes a viernes, 22 horas, solo por las pantallas de Telecanal. Telecanal, más series, más entretención. Su territorio son las autopistas. Su velocidad es letal. Llega a Telecanal, una serie aclamada por la crítica. Eso no está nada mal, ¿eh? Mucha adrenalina combinada con la acción de dos duros policías. Alerta Cobra. Lo perdimos. Un cuerpo de elite encargado de velar por la seguridad de las autopistas. Para ello, deberán enfrentarse a robos, extorsiones, fugitivos y todo tipo de delincuentes que huyen por las ciudades de Alemania. No puede ser. Lunes a viernes, a la medianoche, solo por las pantallas de Telecanal. Telecanal, más series, más entretención. En Sin Retorno, no hay tiempo ni espacio para retroceder. La acción transcurre en unos pocos lugares y en un tiempo se comprime. Cada episodio está lleno de acción pura y suspenso. Sin Retorno, lunes a viernes, una de la madrugada, solo por las pantallas de Telecanal. Telecanal, más series, más entretención. Las mayores estrellas y vivas de la lucha libre profesional llegan a Telecanal. El sábado, 19 horas, los luchadores de la RAU dan vida y adrenalina al cuadrilátero. Y el domingo, mismo horario, es el turno para los exponentes de SmackDown. Ya lo sabes, los fines de semana tienes una cita con la acción de peleas en vivo, solo por las pantallas de Telecanal. Telecanal, más onda, más entretención. Telecanal, trae de regreso a sus pantallas, un clásico de la acción y fantasía. Duncan MacLeod es un inmortal que vive en tiempos modernos, integrado en la sociedad y alejado de las luchas ancestrales. Pero su tranquilidad no durará mucho. El destino de estos guerreros es combatir hasta alcanzar un poder de sabiduría que permitirá al ganador guiar al mundo a una nueva era. Al final, solo puede haber uno. Highlander. Sábados y domingos, veinte horas, solo, por las pantallas de Telecanal. Telecanal, más series, más entretención. El coronel de Sarabia cuenta con un equipo especializado de analistas y agentes infiltrados. Que arriesgarán sus vidas en campamentos guerrilleros, frente a paramilitares y bandas criminales bajo las fachadas más asombrosas. Vamos a celebrar por el frente más berraco que tiene este país. Comando Elite, una serie de ficción histórica llena de acción. Capítulo a capítulo, harán de cada objetivo una emocionante misión llena de vértigo. Sábado y domingo, veinte y unas diez horas. Solo por las pantallas de Telecanal. Telecanal, más series, más entretención. Llega Telecanal, la liga de boxeo más emocionante del planeta. Boxstar, promoción, los mejores combates. Con exponentes del boxeo mexicano de talla internacional. Junto con nuevos talentos que debutarán en las grandes ligas. Deportistas que sueñan con participar en una pelea profesional y dejarlo todo en el ring. Sin duda, un tremendo panorama para los que gustan del boxeo. Boxstar, promoción, boxeo internacional en Telecanal. Telecanal, todos los sábados, veintidós horas, solo por las pantallas de Telecanal. Telecanal, más onda, más entretención. El espacio que enseña y divierte. Conoce todo tipo de animales. Desde un tierno perrito, hasta un asombroso tiburón. Reino animal. En el mundo y en todas partes donde existen animales, siempre hay una aventura En nuestra programación cultural, un educativo programa de la vida silvestre Todos los domingos, en horario prank, 22 horas Solo por las pantallas de Telecanal Telecanal, más cultura, más entretención La historia de un hombre común, convertido en un asesino Dentro de una sociedad violenta e insegura En una ciudad sin justicia, cualquiera puede convertirse en criminal Una miniserie de ficción, realista y polémica Domingo a la medianoche Solo por las pantallas de Telecanal Telecanal, más series, más entretención Desde el paso del rey del pop Hasta cantar como los pillis o los más curiosos Como el pez futbolista O personas con habilidades sorprendentes Saltos hacia atrás y patadas de karate Siempre hay un récord que romper Guinness World Records 2011 Con un tono de humor y curiosidad Todos los fines de semana, los participantes te mostrarán Sus habilidades y destrezas Sábados y domingos, una de la madrugada Solo por las pantallas de Telecanal Telecanal, más onda, más entretención ¡Gracias! 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 Sonido de nuevo Telecanal Telecanal, más cultura Más entretención Telecanal Tele canal, más onda, más entretención Tele canal Tele canal, más acción, más entretención Tele canal A partir de este momento, 22 horas Tele canal, está autorizado para transmitir programación Para mayores de 18 años Tele canal, está ubicado en Nueva Tejamar, 481, Torre Central Oficina 201, Las Condes Su director ejecutivo es Rodrigo Álvarez Aravena Tele canal Aquí finalizan nuestras transmisiones Buenas noches Gracias por ver el video